Cuentos de Enredos y Travesuras Tía Zorra y los Peces Un día, muy de mañana, Tío Zorro andaba por el bosque y, al pasar junto a un río, vio una gran cantidad de peces nadando dentro de un pozo. Entusiasmado, se puso a pescar y eran tantos los peces y estaba tan hambriento que en muy corto tiempo pescó tres hermosas bobinas. Muy contento, se fue a su casa y le dijo a su mujer, Tía Zorrita, mira qué suerte tuve hoy. ¡Oh, qué guabinas tan enormes! exclamó Tía Zorra, relamiéndose de gusto. Sí, son tan grandes que bastará con una sola para cada uno de nosotros. Por eso he pensado en convidar a Tío Tigre a almorzar. Conviene tenerlo siempre agradado. Como tú digas, querido Tío Zorro, feriré con mucho esmero las guabinas. Quedarán muy ricas. Ve a invitar a Tío Tigre. Tío Zorro se frotó las manos satisfecho y salió en busca de Tío Tigre. Tía Zorra se puso a preparar los peces. Cuando estuvieron bien fritos, era tan apetitoso el olor que despedían que murmuró. Voy a probar la guabina que me toca, a ver si ha quedado bien de sal. Un pedacito nada más, pues sería muy feo si me la como toda antes de que llegue Tío Zorro con el invitado. Comenzó a pellizcar el pescado y lo encontró tan sabroso que se olvidó de cuánto había dicho. En pocos segundos, el plato quedó limpio. Estaba deliciosa. Es necesario que pruebe la de Tío Zorro. Él es muy delicado y si la guabina suya no está bien frita, seguro que se molestará. Se comió la colita tostada, luego una letica, después la cabeza y, cuando vino a fijarse, toda la guabina de Tío Zorro había desaparecido. —¡Dios mío, me la he comido íntegra! —exclamó—, pero el daño está hecho, ya no importa que me coma también la última. Y se la comió igualmente. Al fin, llegó Tío Zorro acompañado de Tío Tigre y le preguntó a su mujer. —¿Has preparado ya las guabinas? —¡Claro que sí! Las tengo todavía puestas al fuego para que no se enfríen —mintió ella. —¡Sírvela pronto, que tenemos mucho apetito! —¿Verdad, Tío Tigre? —¡Indudablemente, Tío Zorro! Yo, por lo menos, y con el olorocito a pescado frito que hay aquí, voy a poner la mesa. Siéntese allí, Tío Tigre. —Ese es su puesto. —¡Gracia, Tía Zorro! Tío Tigre se sentó y la Tía Zorro llamó aparte a su marido. —¡Anda al patio y afila bien los cuchillos! Pues las guabinas eran muy viejas y han quedado sumamente duras. Tío Zorro corrió al patio y a los pocos momentos empezó a escuchar ese ruido que hacían los cuchillos contra la piedra de afilar. Tía Zorro se acercó a Tío Tigre y le dijo, —¿Escucha usted? Es que mi marido está afilando un cuchillo. Se ha vuelto loco y tiene la manía de comerse las orejas suyas, Tío Tigre. —¡Para eso lo ha traído a usted aquí! ¡Huya! ¡Antes de que él regrese, por favor! Tío Tigre se llenó de espanto y salió de la casa a todo correr. Entonces, Tía Zorro comenzó a gritar, —¡Tío Zorro! ¡Tío Zorro! ¡Ven pronto que Tío Tigre se llevó todas las guabinas! Tío Zorro, con un cuchillo en cada mano, echó a correr detrás de Tío Tigre. —¡Tío Tigre! ¡Tío Tigrito! le decía. —¡Deme siquiera una solita! Y Tío Tigre, creyendo que Tío Zorro se refería a sus orejas, apretó el paso lleno de miedo y no paró hasta que estuvo bien seguro en su casa.